Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Scudry Racing Bulls presenta una decoración especial con la que va a llenar de brillo este nuevo Gran Premio de Las Vegas y bueno, como sabemos Scudry Racing Bulls decidió conmemorar esta competencia en Las Vegas con una livery exclusiva para este evento y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Scudry Racing Bulls se sumó a la tendencia de los equipos Sauber y Alpine con una decoración especial para este nuevo Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana y bueno, el conjunto domicilado en Faenza eligió una llamativa livery a la altura de las brillantes luces y vida nocturna que envuelven a esta ciudad norteamericana y bueno, este particular diseño en colaboración con su auspiciador principal, la tarjeta financiera Visa se caracteriza por un degradado entre azul y verde en las partes centrales del monoplaza a la vez que están cargadas de purpurina y bueno, tal como expresó el conjunto italiano, esta decoración está inspirada en el concepto fiebre del brillo ya usado por su auspiciador hace algunos meses en el lanzamiento de una tarjeta y bueno, la idea es trasladar el glamour de las calles de Las Vegas a la pista en la que también estarán presentes los uniformes que van a llevar tanto el japonés Yuki Tsunoda como el neozelandés Liam Lusson durante este fin de semana en el strip y bueno, también va a decorar los dos garajes y el uniforme de todos los trabajadores del conjunto italiano y bueno, como sabemos Peter Fager, quien es director ejecutivo de Square Air Racing Bulls explicó la razón de este nuevo look y del resto a lo largo de la actual temporada bueno, no sería Las Vegas sin un toque purpurina y como es el hogar del brillo, nos pareció apropiado llevar esta decoración a la carrera Las Vegas tiene un especial, tiene un lugar especial en la historia del equipo ya que es donde lanzamos BCARB a principios de este año desde entonces la colaboración creativa con nuestros socios ha dado lugar a decoraciones excepcionales que van más allá de lo normal que nos permite cambiar la forma en que hacemos las cosas en la Fórmula 1, como hemos visto en Miami, Singapur espero ver el BCARB brillando bajo las luces de la pista bueno, por su lado, Katherine Ferdon aseguró este enfoque esta presentación de la imagen de marca que se realizó por nuestra primera vez en formato digital e inspirada en nuestra propia glitter card buscamos cerrar la brecha entre las distintas audiencias abrir caminos hacia los fanáticos y conectar a las personas a través de experiencias que no se parecen a nada que existen en el mercado eso aseguró para finalizar la directora de marketing de la marca Cash App y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao